hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre emergencias de siemer web vamos a seguir hablando en esta ocasión sobre falla cardíaca aguda como en los vídeos pasados sobre nuevos conceptos y basándonos en las guías europeas del 2021 de falla cardíaca en esta oportunidad vamos a hablar de la clasificación actual de la falla cardíaca este canal siempre web trata de temas de interés relacionados con urgencias y esta serie de vídeos sobre actualización de falla cardíaca van a ser de gran utilidad en tu práctica diaria como profesional de salud y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones tradicionalmente en la falla cardíaca se ha dividido en fenotipos distintos basados en la medición de fracción de inyección del ventrículo izquierdo la febi la razón detrás de esto se relaciona con los ensayos de tratamientos originales en falla cardíaca ha que demostraron resultados sustancialmente mejorados en pacientes con febi disminuida o sea menor del 40 por ciento pero también podemos clasificar según la funcionalidad del paciente y entra la anija además según el estadio en que éste se encuentra en el momento del diagnóstico y la baja nos propone su clasificación cuando entremos a el manejo en urgencias nos centraremos en dos clasificaciones perfiles de stevenson y los escenarios clínicos según la atención arterial y el perfil actual además clasificaremos según el fenotipo y esta es la última clasificación que nos brinda la sociedad europea de cardiología para hacer un enfoque en urgencias iniciamos con la febi el argumento más fuerte para usar la febi para categorizar la falla cardíaca es que la febi define un grupo que se sabe que responde a la terapia para prolongar la vida a partir de ensayos controlados aleatorios la febi también proporciona información de pronóstico falla cardíaca con febi reducida va con febi menor o igual al 40 por ciento la falla cardíaca con febi levemente reducida que va desde el 41 al 49 por ciento salió en esta nueva guía la categoría de intermedio y fue reemplazado por levemente reducida falla cardíaca con febi conservada con febi mayor o igual al 50 por ciento esto se debe acompañar de la alteración estructural y o funcional del corazón como son aumentos en el tamaño de la aurícula izquierda hipertrofia el ventrículo izquierdo alteraciones en el llenado del ventrículo izquierdo entre otras alteraciones y una nueva clasificación propuesta que es con febi mejorada no recuperada teniendo una febi basal menor a 40 por ciento y un aumento mayor del 10 por ciento en una segunda medición después del tratamiento pero esta segunda medición debe estar por encima del 40 por ciento colocando un ejemplo si tiene 25 por ciento y subió 10 por ciento con el tratamiento llegaría 35 por ciento en este punto ésta no se clasifica como mejorada debe estar por encima del 40 por ciento para entrar en esta calificación evidentemente la febi no es una medida singular o única mediante el cual se evalúe de forma aislada la función ventricular izquierda los volúmenes de la cámara y otros parámetros estructurales y funcionales cardíacos son importantes y otras modalidades de diagnóstico pueden ser complementarios la clasificación de la lija comúnmente utilizada como método para la clasificación funcional de pacientes con insuficiencia cardíacos fue propuesta en 1928 y designa cuatro clases basándose en las limitaciones en la actividad física del paciente ocasionadas por los síntomas cardíacos ni a uno no hay limitación de la actividad física la actividad actividad ordinaria no ocasiona excesiva fatiga palpitaciones disnea o dolor anginoso la niña 2 ligera limitación de la actividad física confortables en reposo la actividad ordinaria ocasiona fatiga palpitaciones disnea o dolor anginoso en la niña 3 hay una marcada limitación de la actividad física confortables en reposo actividad física menor que la ordinaria ocasiona fatiga palpitaciones disnea o dolor anginoso y por último la niña 4 que es incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin disconfort los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar presente incluso en reposo si se realiza cualquier actividad física el disconfort aumenta ya hablando de la baja la dosación estadounidense del corazón y la fundación del colegio americano de cardiología la clasifican según los cambios estructurales y los síntomas en estadios y no contradicen a los grados de la clasificación funcional de la niña estos estadios se nombran con letras estadio a es el riesgo alto de falla cardíaca pero sin ninguna alteración estructural ni síntomas no equivale a ningún grado de la niña el estadio b que son cardiopatía estructural pero sin síntomas ni signos de falla cardíaca equivale al grado 1 de la niña el estadio c que es una cardiopatía estructural pero con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca engloba en los grados 1 a 4 de la niña y por último el estadio c que es la falla cardíaca refractaria que requiere procedimientos especializados generalmente equivale al grado 4 de la niña ahora en el nuevo consenso se definió que la falla cardíaca como tal se nombra a partir del estadio c y que el estadio a queda igual con factores de riesgo para falla el estadio b queda como pre falla cardíaca que es lo mismo de cardiopatía estructural pero sin síntomas ni signos de falla cardíaca falla cardíaca como tal que es cardiopatía estructural pero con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca ya después se define si mejora o avanza a refractaria este estadio si resuelve síntomas no pasa a prefalla sino que sigue siendo estadio c o falla cardíaca como tal y la falla cardíaca avanzada que es la refractaria que requiere procedimientos especializados o cuidados paliativos esto es lo que se dio por consenso en la nueva categoría en la nueva clasificación de la falla cardíaca ingresan nuevos términos en consenso y se requiere a la trayectoria clínica por ejemplo remisión es el paciente con mejoría sintomática pero sigue con diagnóstico de falla persistente es la ausencia de mejoría sintomática y descompensada que puede ser aguda o crónica progresiva no se refieren en el consenso como falla cardíaca agudizada porque puede ser una crónica en progresión y al final solicita consulta o intervención médica ya sea de urgencia u hospitalización no programada ahora según los perfiles hemodinámicos de stevenson los podemos clasificar según los hallazgos clínicos y paraclínicos debemos tener en cuenta los signos de congestión que son disnea, crepitos pulmonares, estertores gruesos, asitis, injugitación yugular, hepatomegalia, edemas periféricos, cortonea, disnea paroxística noctiva también los signos de hipoperfusión teniendo en cuenta que estos pueden ser clínicos y paraclínicos frialdad distal, sudoración fría, somnolencia o deterioro del estado de conciencia, llenado capilar prolongado, acidosis metabólica, hiperlactatemia, oliguria y aumento de azobados ahora dependiendo si están presente o no clasificaría la falla en cuatro cuadrantes el perfil A es un perfil bien perfundido y sin signos de congestión el perfil B es uno de los más comunes en urgencias encontramos el paciente congestivo pero caliente el perfil L son pacientes hipoperfundidos sin signos de congestión el perfil C es uno de los pocos pero es uno de los clínicamente más severos son pacientes congestivos e hipoperfundidos generalmente se acompañan de hipotensión pero ojo, hay pacientes hipotensos que no están hipoperfundidos pero hay hipoperfundidos que no están hipotensos estos perfiles nos dan una idea del tratamiento que debemos iniciar por ejemplo, en pacientes congestivos, el diurético y los venohidratadores son la piedra angular en pacientes hipoperfundidos, el inotrópico es la base pero si el paciente está hipotenso, también necesita de vaso activo o vasopresor el enfoque y clasificación de escenarios clínicos es una combinación entre los perfiles tomando en cuenta la tensión arterial además se tiene en cuenta la posible etiología para así iniciar una propuesta de manejo inicial el escenario 1 es una comparación del perfil B de Stevenson con normotensión o hipertensión asociada con gestión sin signos de hipoperfusión este escenario constituye el 90% de los pacientes que ingresan al servicio de emergencias el tratamiento adecuado en este punto es diurético y venohidratador el escenario 2A, los escenarios tipo 2 son de hipotensión así sea el 2A o el 2E siendo el escenario 2A hipotensión con signos de congestión sin hipoperfusión para este escenario se tiene en cuenta la terapia diurética ahora el escenario 2B tiene todas las características del shock cardiogénico con hipotensión, congestión e hipoperfusión su manejo es con vasoactivos e inotrópicos el escenario 3 es un edema agudo de pulmón con cifras tensionales sistólicas generalmente más altas de 160 milímetros de mercurio el escenario 4 este es relacionado con el síndrome coronario agudo y su manejo es muy diferente a los demás escenarios el escenario 5 para mí es el escenario más difícil de manejar ya que se trata de una falla cardíaca de ventrículos izquierdos de forma aislada ahora la nueva guía europea de falla cardíaca propone describir 4 presentaciones clínicas y las recomendaciones para sus manejos estos 4 fenotipos así como fueron llamados son la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada el edema agudo de pulmón la insuficiencia ventricular derecha aislada y el shock cardiogénico esto lo revisaremos en un video posterior espero que este video corto te haya llenado las expectativas que estabas buscando y sigue con el siguiente que nos aclara un poco que estudios y estudios para clínicos debemos solicitar a un paciente con falla cardíaca y que diagnósticos diferenciales debemos pensar no olvides suscribirte al canal para más temas de emergencias страшil y Gracias.